¿Y con quién hablo? Con amnesia ¿Amnesia? Sí ¿Amnesia? Amnesia Ayuda, qué miedo ¿Y qué da de mí, amnesia? 3.3 Tres par de fotos 3.3, ¿ya? ¿Ya? ¿Y? Bueno, te voy a contar, voy a tratar de ser un poco breve Porque en realidad es igual un poco larga la historia Mira, bueno, yo tuve una relación de aproximadamente 10 años ¿De carácter pololeando, conviviendo? Conviviendo, pololeando, conviviendo, una hija de por medio Me separé hace dos años Porque en realidad el hombre no funcionó en ninguna de las áreas ¿En serio? ¿Por qué el loco? ¿Qué? ¿Qué? ¿No era buen papel? ¿Era pastel? ¿Mal padre? Sí Consumidor ¿Consumidor de qué? Cocaína ¿Era jalero el loco y llegaba y no les funcionaba el sistema? No, nada, ya en realidad la relación venía quebrantada después de uno querer Cómo hacer que la cosa funcione, ¿cierto? Todo el rato Sí, pues no, sí Uno rema para adelante, ¿no? Claro, yo remaba para un lado y él remaba para otro ¿Ya? Entonces, bueno, yo definitivamente después no sabía de un departamento Como a vivir Espérate, ¿y el loco cuando tú decís era consumidor y jalaba y qué sé yo ¿Tú lo veías y jalar o no lo notabas? No, no llegaba a la casa Ah, se lanzaba Se lanzaba con el suel Ah, se lanzaba con el suel Mal, mal Bueno, entonces yo empecé poco a poco a desenamorarme, desencantarme Espérate, pero de repente el loco ya le pagaban un viernes y el loco aparecía así ¿Cuándo aparecía así, por decir? El sábado en la tarde, por la mitad del sueldo Y jalao Y jalao Mal Lo dejaba plantado Mal Mal Oye, espérate, pero eso lo hizo ¿cuántas veces? Harta vez, yo estuve intentando recuperarse, pero el loco nunca se recuperó Ya, pero tú le decías Y oye, el loco ya abre los ojos Para Claro ¿Y? Psicólogos Psiquiatras De todo lo que se puede imaginar Tratamiento de adicción, digamos Exactamente Exactamente ¿Y? Las pelotas Las pelotas Las pelotas, las pelotas Tenía plata y se lanzaba igual Sí, no veía por nada, solamente por eso Con la cocaína Así que fome Claro Terrible fome Bueno, yo después de un rato Yo me decidí separar Y esté obsesionado en seguirme todo el rato Enfermo Claro Decirle que no a este Claro, es como ¿Alguien te mira? Andaba así de perseguida Así como que hoy chuta Irá venir, irá venir Lo aceptó ¿Y qué? ¿Hacía show en la noche? ¿Lanzado? ¿Un jurado? ¿Llegaba así? No, que yo no le permitía Yo no le permitía En un minuto yo le dije Quédate en la casa de tu mamá Y nos vemos Claro Pero yo, cuando yo le dije eso Él quería seguir Insistiendo en En reconstruir algo Que ya estaba totalmente quebrado Ya, pero espérate Pero él se hizo un tratamiento Paró la mano ¿Seguía jalando? ¿Lanzaba? No Hacía el tratamiento Salía el tratamiento Y se lanzaba de nuevo Ah, ya O sea, loco Mal Patológico Claro Claro, es un enfermo Un hombre que tiene problemas Claro, enfermo total Claro Bueno, y entonces Bueno, yo seguía haciendo mi vida Trabajo Estudiando igual Y en esas que uno después sale a la universidad No sé, pues va a algún lugar A compartir con algunos Con los compañeros Y yo en esas que yo llegué a mi casa Hacía onda En la noche Conocí a una persona Que era un vecino mío ¿Ya? Era un vecino mío Que tenía como 7 años menos que yo ¿Un vecino tuyo? Sí, así como ¡Ay, vecino! ¡Hola, hola! Compartieron ¡Hola, hola! ¡Vesí! ¡Ah! Una onda así Qué rico de chiquitín ¡Claro! ¡Qué chiquitín mundo! ¡Qué chiquitín! Y yo sé Y tú también ¡Oh, qué buena onda! Así Y ahí Bueno Fue como una atracción flash Atinamos grado 1 ¿Ya? ¿Ya? Como que Siempre me tuvo amenazada Que no me hubiera con nadie Que los voy a matar a todos ¡Claro! Entonces yo siempre he escondido Y yo escondido el vecino Así pasaron los meses No puedo pololear por temor al loco este Que era Que te podía ¿Qué? Que vos pensáis que te iba a caer con un hachazo en la calle Eh, podría ser Y más que nada por la hija O sea, por mi bebé Por mi bebé en realidad Esto en realidad ha sido como El no pololear Bueno y Siempre anduvimos camuflados Por escondidos Así como que fuéramos amigos Nada más Y nos hicimos las noches para allá Y nos quedábamos juntos Y Nos pasábamos súper bien Ya, pero el loco Quería mayor compromiso Sí Exactamente Y yo no 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 porque una Imagínate Después de tanto tiempo Claro No voy a ir a saltar De este paquete Para empaquetarse de nuevo No Pues nunca tan Enferma Entonces dije No, no No puedo No puedo No puedo Pero me gustaba Estar ahí Con él Y después Bueno de eso Eh Lo que pasó Es que Él se puso a pololear ¿Quién? ¿Tu vecino? El vecino Ah, te dijo Ya vos no querís Yo quiero pololear Quiero andar con mi viní Y chao No Y seguimos En la misma Clan de Cendida Ah Bueno Ya Chao Y yo Chucha Ya Igual Teníamos como Una conexión Sexual Ya Se veían Para puro ponerle Wendy Sí Sí Dos veces a la semana Una vez a la semana Pero no pasaba De no estar una semana Y él Espérate Y él Estaba pololeando Y le da lo mismo Igual le da Sí Le da lo mismo Todo el rato Y me decía Ah ¿Por qué no Quieres pololear Conmigo? Y toda la Yo no puedo Si en realidad Estoy Oye Oye Pero si vos Tenís polola Le decís Y tú También Porque ahí Vos te pusiste Pololear Y Dale Chate ahí Porque yo no Quiero pololear Bueno Y Y después Así como ellos Llevan Seis meses Y bueno Al cuarto mes La mina De él Quedó embarazada Y ahí Si que se te acabó El sistema Y el sistema No se acabó ¿Cómo? Sigo Se seguía Sigo con él Espérate ¿Qué? Con el mal encaje Y todo Y todo Sí A ver Eso es lo terrible De todo Ah bueno Pero este otro Se le estaba metiendo En un atado Bien Qué Distinto Intenso ¿No? Denso Imagínate O sea Nosotros ya Ahora Yo Yo ya No me tengo que alejar De él O sea O sea Perdona Perdona Tú puedes hacer Lo que queráis Porque el compromiso Lo tiene él Tú eres soltera Hace lo que querís Pero que él No se aleje de ti Cuando tiene a la A la mujer Embarazada Lo encuentro Como un poco Más feo O qué Sí Igual Igual Yo Igual Siento culpa En términos De No sé Con compromiso También con el género A mí no me gustaría Que le hicieran Esa hueá O sea Eso Claro 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 Porque está Ah bueno Es como una Solidar 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 De género Solidar Ah Espera Espera Si me voy a salir Si soy locutor Por lo menos Solidaridad De género Ah ok Solidar Solidar Y que que glorioso Y que que glorioso Solidar Solidar Solidaridad De género Solidaridad Solidar Solidaridad Solidaridad De género Bueno igual Pero claro Entonces Claro Una mina no caga A otra mina Deciste Claro No quiero que me caen A mí tampoco Claro La vida Usted sabe que la vida Es circular Por la tierra Reonda No eran Acuatrapos Exactamente Y las cosas Se devuelven Así dicen Ah Y Pero la carne También es débil Y el cuerpo También necesita Pero para darle al cuerpo Hay cualquier hombre Y sabéis que lo que me pasó Es que como que yo quería Ese 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 hombre Ese macho Me hizo sentir bien Ahora Segura Sí ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Porque ya Está bien Lo prohibido Y toda la ¿Qué tiene? Él Tiene Bueno Es bueno Para el sexo Máximo Tiene fuerza Tiene power Tiene ganas No como No sé Es entretenido Encima Nos cagamos la risa Muy bien Muy buena onda Buena comunicación No hay rollos No hay exigencias Por ningún lado Y me gusta como Bueno Pero es que si le gustaba tanto ¿Por qué no le aceptaste la pololeada? Pueve Puta Porque no podía pololear De ese minuto No podía pololear Claro ¿Cachai? Una cosa que uno A lo mejor me hice querido Pero Ahora no me faltaron En algún minuto Qué rico pololear Pero vos cachai Que aquí Es como El sombrero Y la capa Que esto se acabó Sí En esa estoy Y por eso te llamé Claro Tu madre O sea Aquí todo para allá Ya empezáis a hacer Perdóneme la palabra Con el respeto De todas las que están Escuchando Muy perra Sí Porque te la ofrecieron Te dijeron pololemo Te dijeron que está embarazada Porque el loco Puede haberse quedado callado Y vos la seguías haciendo Es lo que usted me dice La solidaridad de De género De género Pero por eso Te estoy llamando Roputica ¿Cachai? Porque yo en realidad Quiero cerrar el ciclo Quiero cerrar el ciclo De estar con ella Ay, ay Que te vaya a pegar La reggaete última Nooo No, no me quiero pegar La reggaete última No, como que no No, o sea Las ganas No me faltan ¿Cachai? Pero Va a nacer la guagua Y yo no quiero estar ahí ¿Cachai? No Y no voy a estar ahí Ah, ya, pero O sea Espérate Tú al decir Vas a nacer la guagua Y yo no voy a estar ahí ¿Eso quiere decir Que te quedan nueve meses De amante? No Ya quedan Dos ¿Cachai? Ah, o sea Ya te velaste los siete meses Sí, hijo Ah, bueno Pero, ¿sabes qué, comadre? Yo creo que nunca vaya a terminar Porque si no paraste Cuando él estuvo embarazado Tampoco voy a parar Cuando Cuando la loca Este Paría No, ya no No paraste No te creo Pero, ¿qué querés que te diga? Oye Si querís Si querís Escuchar Una cosa buena Llámanlo Llámanlo No, no tengo idea Pero yo te digo Si ya no la hiciste No paraste Uno para hoy día Es como No, no, espérate Si yo después del 18 Voy a dejar de chupar No, no, no No, ni cagás No tengo una fiesta hoy día Así que mañana No voy a fumar No Si uno deja de fumar hoy día Uno deja de estirárselo hoy día Uno para ahora Yo creo que es el ahora, vos ¿Cuándo? Ahora, vos Hoy Hace dos semanas Hace dos semanas Sí Ah Que es un récord ¿Y te ha llamado? No, nada Decidimos alejarnos Ah Decidimos parar Para no No seguir Porque si no No sabíamos parar Y yo tampoco quiero polonear Con él No No, porque si está caro Se lo he dicho hace cuánto Hace un año Que le vení diciendo Estaba Sí, ¿cachai? Entonces yo no quiero polonear Con él Ya, vos, mi reina Nada que hablarte Vamos a ponerte un tema Esto es Bueno, yo estoy aquí Gracias por ver el video Gracias.